Esta mutación es peor que las anteriores. No acaban de llegar resultados de las muestras enviadas por las autoridades sanitarias a laboratorios de Brasil para despejar dudas sobre la variante Delta. Una prolongada que genera inquietud en los especialistas en el tratamiento del letal virus. Aquí en República Dominicana no sabemos si está o no está. ¿Por qué? Porque aquí no hay estudio, aquí no se hacen las pruebas necesarias para determinar si esa variante está en el país. Los síntomas de la Delta son similares a los de otras variantes, aunque un poco más fuertes. Sabe que los pacientes pueden presentar, sobre todo, trastornos respiratorios, las secuelas respiratorias, que son las que son más frecuentes, pero hasta ahora se desconoce también porque todavía la enfermedad está en un proceso de investigación. Destacan la facilidad del contagio y elevada letalidad de la variante Delta. El peligro que representa para el país es el proceso de la proliferación en cuanto a la infección porque es una variante donde afecta al ser humano en cuanto al proceso infeccioso porque sabemos que esta es una enfermedad, esta virosis transmite una enfermedad por vía sistémica. No podemos decir que es específica del pulmón, no podemos decir que es específica del corazón porque coge los diferentes órganos. Expertos evalúan la efectividad de la vacuna Pfizer para contrarrestar la variante Delta. Si la dice aquí no, R en N.